En la fiesta del Beita Shanti, lo más rico se siente con el Chacatá Así, así, zapateando, zapateando, goza, goza, primorosa Después de mí, ¿qué importa? Puedo decirte con quien quieras Después de mí, ¿qué importa? Puedo decirte con quien quieras Con ella, con tu paposa, con esa chiriposa Ay, chiquita, cómo me gusta, cómo me gusta que sumbras Con esa tramposa, con ese tu chiriposa Si no quieres conmigo, mamacita, será con tu hermanita Y si no tienes tu hermanita, será con tu primita Rosita y no juzga, alístate, lleva por si acaso dos zapatos Esta noche, te rompe y raja mi papá Y para aquí, con mucho cariño, tu chito quiste Y nos vamos a pinchar, a bailar, chacatá, pututú, pututú Turo, turo, arreglo, arreglo, toda la noche Como dice Giovanna Quintana Somos los cariñosos del centro Y a orquestas chau internacional Octavio Inca, toca, toca, toda la noche Y bailando como siempre, con esa magia Ese encanto que llevamos a cada escenario Así, 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 papacito Ah, 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 Santiago Y nos vamos a bailar Santiago El dos y el tres de agosto Agualahoyo, pacha, al calario Renataño, toca, 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 relataño Qué lindo toca mi chato Qué bonito, qué bonito Esta noche, nos gozamos, nos bailamos Para aquí, para aquí, Santiago Violín también, mi tamás corazón Y siempre, con la compañía discográfica Tual y producciones Y hasta guatantía, mafantía Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau ¡Gracias!